Con una clase magistral sobre derechos humanos, la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso realizó la solemne ceremonia de inauguración de año académico 2016. El evento fue presidido por el rector Aldo Valle, quien estuvo acompañado por el presidente de la Junta Directiva del UV, Gerardo Donoso, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor Alberto Balbontín, el director de la Escuela de Derecho, Claudio Oliva, la presidenta del Centro de Estudiantes, Javiera Seguiel, y el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y conferencista invitado, profesor Claudio Nach. A la ceremonia asistió el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministro Raúl Mera Muñoz, autoridades centrales de la universidad, miembros del directorio de la Fundación Escuela de Derecho UV, junto a estudiantes y académicos. El decano Alberto Balbontín dio la bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan este año a la carrera, destacando que han llegado a una de las escuelas de derecho más antiguas del país, pero que ha sabido compatibilizar la innovación con el sello de la institución que ha marcado los 105 años de tradición. En la ceremonia se entregaron las distinciones beca de honor al estudiante Sebastián Aburto, por ser el primer matriculado de la nómina de seleccionados de la carrera, y el premio profesor Mario Contreras Rojas a la Escuela Sindical Derecho UV, por su destacada labor que realiza desde el año 2009. Claudio Nach dictó la conferencia Discriminación Estructural y Derechos Humanos, desafíos para los derechos y el derecho en Chile. Hay una serie de violaciones que afectan a grupos sociales en nuestro país. Pensemos la situación de migrantes, la situación de privados de libertad, la situación de las mujeres, la situación de pueblos indígenas, niños y adolescentes, es decir, una serie de grupos que hoy día ven violados sus derechos, pero de una manera distinta como ocurría bajo la dictadura. Aquí no hay una política destinada a violar sistemáticamente derechos, pero sí hay toda una forma en que hemos construido el aparato del Estado, el poder público, las relaciones económicas, sociales, que sí generan violaciones de derechos humanos cotidianamente a quienes son parte de estos grupos y estos colectivos. El profesor de Derecho de la Universidad de Chile agradeció la invitación a la importante ceremonia por considerar que la Escuela de Derecho UV es una de las más destacadas del país por la rigurosidad de sus profesores y la calidad de sus estudiantes.